Seguimos pues en el informe de cómo está el tanque de Senador de la Quebrada de Guarrús. Hoy, con un saludo para todas, todas y todes. Hoy, viernes 16 de agosto de 2024. En los informes que hacemos acá sobre el tanque de Senador, sobre el canal de aguas que desemboca el río Cañoralejo, el hombre sigue sacando, moviendo residuos acá en el canal, pero de nada vale que se muevan estos residuos hacia un lado porque lo ideal es sacarlos a esta parte del carreteable, ahí es donde estamos apuntando la cámara, para que en Cali o si hacen un convenio con la empresa de aseo de la ciudad que corresponde a esta zona, pues los puedan evacuar. Porque muy bien el trabajo, pero de nada sirve si mueve. Todo el trabajo que está haciendo este caballero se perderá porque estos residuos caerán directamente al río Cañoralejo. Si lo voy a decir, y te voy a decir en el Facebook, en el informe cotidiano que hacemos sobre el canal de aguas de la Quebrada de Guarrús y el tanque de Senador, temperatura 26 grados en tiro, va subiendo la temperatura a estas horas de la mañana de hoy, viernes 16 de agosto de 24, en el tercer día del Petronio Álvarez 2024.